Bienvenidos a Cómete Asturias, un espacio que potencia los pequeños productores, el espíritu emprendedor y las ganas de comerse el mundo. Asturias, referente de magos cocineros, de guisanderas druidas que junto a llagueros alquimistas dan sabor y prestigio a este lugar. Todos estos ingredientes, cocinados a fuego lento por sus gentes, hacen de esta receta un plato sin igual. Asturias, es la tierra capaz de comerse el mundo si se lo propones. Conócela, pruébala y disfrútala. Cómete Asturias con nosotros. Desde Loto, en Oedo, aceptamos el ruido. Hola, soy Avistu de Viajablog y estoy en Noruega, en el glaciar más grande de Europa continental. Me he ido a hacer escalada por el glaciar, con piolet y crampones. Un saludo para mis amigos de Cómete Asturias. Comenzamos este Cómete Asturias endulzando nuestro paladar, gracias a unos seres que hacen de Asturias un auténtico manjar. Si por algo somos conocidos en Asturias, es por uno de nuestros productos estrella, nuestra carne. Vamos a conocer una de las mejores. ¿Dónde? En la barguera. Desde hace unos años para acá, Asturias está volviendo también una tierra de grandes cervezas. Vamos a conocer una de ellas. Cerveza alquimia, cerveza nómada. Y para maridar este segundo programa, demostramos también que Asturias es tierra de buenos vinos. Desde el valle del río Cibea. Nuestra primera cita es con bien la poela, muy reconocidos por los amantes de este alimento y que cuentan con un producto singular, el polen. Vamos a hablar con ellos. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Soy Luis de Miela Puebla y me encanta correr en casa. Luis, ¿cómo crees que deberíamos potenciar más el producto autóctono, el producto asturiano? Empezando por los propios asturianos, que pasa por conocerlo, y luego por las entidades y por los organismos. Bueno, yo creo que todos tenemos que colaborar. Por un lado, el consumidor debería ser un poco más exigente y presumir un poco más de consumir el producto asturiano. Por otro lado, las empresas pues tienen que hacer un esfuerzo en dar a conocer los productos tan maravillosos que tenemos en Asturias. Luis, vete contándome, que yo hoy me he puesto un poco de perfume, me parece a mí. Están viniendo a mí todas, ¿eh? Las atraes, será porque... Debe ser, debe ser eso. Algo tienes. ¿Dónde nos encontramos, Luis? A ver. Pues bueno, estamos en Cibea, estamos en El Galto. Bueno, Cibea es el pueblo que nos queda ahí en el valle. Y aquí tenemos un colmenar que produce principalmente miel de roble. Ajá. Y ahora lo que estamos haciendo es cosechando esa miel. La miel que luego iremos a procesar a la planta de Tebón. Ahora estamos en el colmenar. Bueno, ya tenemos casi todas las alzas del grupo de colmenas de arriba sacadas. Tenemos que, nos quedan estas pocas de aquí. Las colmenas, la miel que nosotros recogemos, están en estos cajones de arriba. Mira, pues ahora estas alzas están llenas de miel. Estamos quitándoles las abejas para llevarlas para cosechar la miel. Entonces las abejas, bueno, les echamos un poco de humo para que estén un poco más tranquilas. Pues estos son los colmenos donde está la miel. Este blanco que vemos es una capa de cera que ponen para proteger la miel, para conservarla. Debajo de esta capa de cera, pues está la miel. Si pudiéramos transmitir al producto todos los costes que tiene, la dificultad que tiene el cosechar mieles en zonas de alta montaña como es esta, pues yo creo que a la gente le parecería bastante barata la miel. Aparte de la miel, aquí también estas colmenas producen mucho propóleo. El propóleo es esto que tengo aquí en esta malla, que se utiliza para la industria farmacéutica. Tiene propiedades antioxidantes y es un antibiótico natural. Luis, nos encontramos en la planta de producción. Cuéntanos qué zonas vamos a visitar y qué proceso de la elaboración se produce en cada una de ellas. Bueno, pues nosotros después de traer las salsas, los cajones llenos de cuadros de miel del campo, lo que estuvimos haciendo antes, nosotros recepcionamos aquí todas esas salsas de miel y las tenemos que procesar para sacarle la miel y prepararla para la envasada. En la parte de extracción, cogemos los cuadros, les quitamos el opérculo, el sello que hacen las abejas para que se pueda sacar la miel. Por fuerza centrífuga sacamos esa miel de los cuadros. Esa miel baja a los depósitos que tenemos aquí, donde decanta un tiempo para poderla envasar. Y luego, la última parte del proceso es la parte del envasado de la miel. En estos depósitos que tenemos atrás, que es donde tenemos la miel, de los depósitos pasa la envasadora, donde ya se envasan los distintos tipos de tarro que tenemos para ponerla en el mercado. Se tapa, se envasa y ya se prepara para distribuir. Luis, me gustaría saber más sobre los productos de la poela. ¿Qué me puedes contar? Bueno, pues hasta ahora vimos cómo producimos la miel y cómo la envasamos. Ahora os vamos a explicar qué tipos de miel producimos y cómo la comercializamos. Y para eso, mejor vamos a nuestra tienda en Cagas de Narcea, donde está María, que es la que lleva toda la parte comercial de la empresa. Muy buenas, María. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Estaba esperando, te dije Luis que venías para acá. Efectivamente, queremos saber mucho más sobre los productos que tenéis. ¿Me cuentas? Claro. Hola, soy María, una de las socias de miel la poela y me encanta la gastronomía y viajar. María, como le decía Luis, quiero saber más sobre los productos de miel la poela. Además, una familia muy extensa. ¿Qué me puedes contar? Bueno, pues en miel la poela elaboramos miel y polen. En cuanto a la miel, pues tenemos nuestra variedad multifloral, que es la miel de bosque, que es fundamentalmente de brezo y castaño, una miel de alta montaña, de aquí de las colmenas que tenemos por todo el sur occidente. Y luego tenemos las variedades monoflorales, que tenemos brezo, castaño, roble. Tenemos también la miel de cayuna, que es otra variedad de brezo, que da una miel muy especial, con un aroma muy floral, gelatinosa. Y luego, por último, tenemos la miel crema, que es una miel con textura untable, ideal para untar en un pan o con queso. Y luego, por otra parte, tenemos el polen. El polen es fundamentalmente de castaño y tenemos dos modalidades, digamos. Tenemos el polen seco y el polen fresco. María, haciendo honor al nombre del programa, cómete Asturias. Nos hemos comido Asturias con miel la poela. Nos estamos comiendo España, porque podemos encontrar miel la poela por muchísimos puntos en nuestro país. Y además, nos estamos comiendo el mundo, nunca mejor dicho, porque estamos en Estados Unidos, estamos ya en China. Cuéntame, ¿cómo va a ser proyecto de marca Asturias? Bueno, pues como bien dices, ahora mismo estamos en China, ya desde hace algunos años, en Estados Unidos desde hace poquito, acabamos de empezar. Y luego también por Europa, estamos en el Reino Unido, en Francia, en Suiza y en Suecia también. Bueno, estoy deseando descubrir qué platos nos va a preparar Raúl. Sobre todo, estoy impaciente por ver qué ideas tiene con nuestro polen. El siguiente productor de la barguera posee una carne excepcional con la que se está comiendo madrid. Vamos a conocer mejor su producto y su filosofía de trabajo. ¿Qué tal, Julio? Bien. ¿Cómo estás? Encantada. ¿Qué tal, Fran? Hola, soy Julio. Hola, soy Fran. Y somos ganaderos. Y lo que más me gusta en el mundo es ver rumiar a una vaca. Y a mí, pasear por estos montes en Guam. Julio, ¿cómo llegamos a este proyecto? ¿Cómo llegamos a de la barguera? Pues este proyecto de la barguera surge en el año 2012, en plena crisis, como una manera de poner en valor una de las principales patas económicas que tiene este Consejo de Cangas del Narcea y en general Asturias. Quisimos hacer una apuesta integral por la producción, desde la producción de los animales hasta la distribución de la carne, para hacer rentable este sector ganadero. Tienes una filosofía muy particular a la hora, pues bueno, de focalizar o de enfocar tu empresa. ¿Cuál es la filosofía que tiene Julio? Es verdad que todos los que formamos parte de Carnes de la Barguera, que no olvidemos que es una sociedad laboral, por tanto, los trabajadores que trabajamos en la empresa a la vez somos propietarios de la misma. Y pensamos que parte de ese desarrollo del que os hablaba antes tiene que pasar por una reconversión de los hábitos de producción, de consumo y también, por qué no, de organización empresarial. No aspiramos a tener una megaproducción de 3.000 canales a la semana ni al mes, sino lo que queremos es hacer que, bueno, pues en principio nuestro primer objetivo, que ha sido Madrid, pues vuelvan a comer una carne que sea saludable fundamentalmente, que les aporte todos los nutrientes que haga falta. ¿Qué tiene la carne de la Barguera, que no tengan otras carnes? ¿Qué la hace tan especial Julio? En la Barguera lo que tenemos es un poco la aplicación real de lo que te contaba antes de nuestra filosofía, es decir, un volver al pueblo, un volver a las formas tradicionales de cría, de tenencia, de manejo del ganado. Fran, cuéntame lo que sería una jornada aquí, en la ganadería de la Barguera. Bueno, aquí una jornada empieza igual que para el ganado, para nosotros, a primera hora. Entonces, cogemos y cuando nos levantamos lo primero es el ganado, porque son los que primero desayunan. Ayudamos a los terneros que les cuesta mamar o a las vacas primerizas que están con ellos y demás. Y cuando ya, digamos, el ganado que tenemos encuadrado y demás está ya, digamos, desayunado, pues entonces nosotros ya vamos a lo nuestro. ¿Qué trato tenéis con la ganadería para que tenga ese resultado, la carne vuestra? Bueno, aquí el trato que tenemos es, aparte de que, bueno, es una producción, digamos, pero tenemos un trato, digamos, como de una mascota doméstica, algo que realmente queremos, porque yo aquí, por ejemplo, me he criado desde pequeño con el ganado y he visto terneros nacer, ayudarlos a nacer, ayudarlos a mamar desde pequeños y criarlos, ir detrás de ellos cuando se escapaban y, digamos, estaban jóvenes y corretean por ahí y, pues, pasar 20, 22 años y, desgraciadamente, después de todo ese tiempo, pues ya por una enfermedad o porque ya no dan más de sí, ya son viejos y demás, tener que llevarlos a, pues, a terminar su vida. Y la verdad es que eso duele. Es que nosotros defendemos la calidad de un producto y es que la calidad viene no solo con la raza, sino con el trato que tú eres. Principalmente, lo que espero ver es cómo hay más productos que el nuestro, quiero ver cómo se potencian entre ellos. Pues nos hemos desplazado hasta Cangas, en la Arcea, para asistir a la octava edición del Festival del Tomate, que organiza, como todos los años, el restaurante Blanco. Vamos a saber mucho más sobre esta fruta. Pues a mí la estética no me importa, para nada. Vamos al sabor puro y duro. La textura, más o menos, está garantizada, esa textura acuosa y fresca que nos da el tomate. Y a mí me encantan esos tomates que tienen esa frescosidad, como decíamos, y ese toque de dulce, pero a la vez ácido. Hombre, la verdad es que me llamó mi amigo Pepe, ya me había llamado hace un par de años. La verdad es que creo que es un tema muy, muy bonito, un tema, pues, ya digo, precioso, porque de todos los elaboradores, aquí son todas personas particulares. El tomate perfecto tiene que estar bueno, independientemente del aspecto. Tiene que tener un punto justo entre la acidez y el dulzor, y un poco de sabor al baricoque, a piespo. Durante estos ocho años el modelo fue el mismo, lo que pasa es que nos dimos cuenta de que teníamos que darle más contenido, y queremos hacer el Festival del Tomate, que no sea de la huerta del Narce, sino el Festival del Tomate de Asturias, pero en Cangas del Narce. Hoy no quiero pensar, prefiero flotar. Pues un placer, chicos, teneros en Comete de Asturias. Nos falta Jorge, que está un poco malito. Desde aquí le mandamos un saludo. Estamos con Nube, con Avi, de los Mórrigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bien, muy bien. Aprovechando los últimos días de verano. Muy bien. ¿En qué momento nos encontramos ahora? ¿Qué estáis haciendo? Ahora mismo estamos terminando la gira. Tenemos pensado hasta en diciembre dar el último concierto de la gira, aquí en Avilés, en la ciudad natal de los tres, para intentar terminar como empezamos, con un concierto a lo grande, en donde nos gusta tocar, que es nuestra ciudad. Un aleance de infinito, que está funcionando súper bien. Sí, la verdad que no nos podemos quejar. Lo intentas comprar, tanto en el corte inglés, como me parece que solo quedan en el FNAC, pero la gente sí que hubo bastante liada de no poder comprar el CD, de tener que pedirlo, de tener que llamar a la compañía para que viniesen. La verdad que salió todo muy bien. Y además, los últimos conciertos, el de Avilés fue una pasada. El último, que fue en el Niemeyer, la Holy Party, que reunió ahí más de 10.000 personas. Estaba petao. Y encima fue un concierto que moló muchísimo, porque fue el cumpleaños Sevilla, justamente. Y le liamos una sorpresa, que fue meterle una tarta con dos bengalas en medio del escenario, lo grabamos todo. Y luego la gente ya nos entró la malicia un poco. ¿Qué hacemos con la tarta? La vamos a guardar para comerla. Empezó el público. Y empezó el público. Que la tiré, que la tiré, que la... ¿Queréis que la tiré? Y lanzamos la tarta ahí por los aires, al final. Os había comentado que la temática principal de Comete Asturias es potenciar la marca Asturias a través de la gastronomía, a través de las casas gastronómicas potentes que tenemos en nuestra región, pero también dar cabida a profesionales como vosotros, que estáis vendiendo marca Asturias por España y fuera de España. ¿Cómo os habéis comido? ¿De alguna manera os estáis comiendo el sector de la música? Porque cada vez se oye hablar más de vosotros. ¿Qué creéis que tenéis que tener como profesionales de la música para triunfar? Nosotros, desde que empezamos, siempre tuvimos muy claro el trabajar duro, ser constantes y hacer lo que nos gusta, tocar, tocar, ensayamos. Después tuvimos la suerte de contar con la denominación de Origen Rueda y fue escalón, escalón, pero siempre fuimos poco a poco, pero pisando fuerte. ¿Cómo veis la marca Asturias, fuera de Asturias, vosotros que viajáis tanto por la esquina? Pues Asturias, en principio la gente, el paraíso natural la ve muy guapa, pero después realmente no conoce lo que es Asturias. Yo creo que si se fomenta más, podría crecer mucho más, poder vivir del turismo incluso, me atrevería a decir, en Asturias. Sí que fuera de aquí nos ven como que comemos mucho, que bebemos mucho, que somos muy fiesteros, entonces habrá que potenciarlo, ¿no? Tenemos buenas playas, hay que potenciar en sur. Tenemos cachopos y con la asturiana, ¿qué más queremos? Buenas mujeres. Pues nos hemos desplazado hasta Carvallo, Cangas de Narcea, a visitar a nuestros amigos de Víteras, dos años ya creando marcas Asturias a través de sus vinos. ¡Hombre, Carlos, ¿qué tal? Bueno, espera, que te abro la puerta por aquí. Ah, pues sí, mejor, ¿eh? ¿Qué tal, Carlos? Hola, soy Carlos Rón y soy el director de Bodega Víteras. Además, viticultor y bodeguero y un apasionado del automovilismo. Carlos, ¿cómo llegamos a este proyecto, al proyecto Víteras? Pues, bueno, aunque la bodega tenga tan solo dos años y dos meses de antigüedad, el proyecto de Víteras data desde mediados del siglo XVI. Bueno, como sabéis, la historia vitivinícola de esta región data del siglo IX e incluso a principios del siglo pasado obtuvieron un gran reconocimiento y un gran prestigio los vinos de esta zona occidental de Asturias, ¿no? Lo que sucede es que nosotros sabemos que nuestra familia elaboraba vino en esta región, bueno, y concretamente en esta finca, desde 1556, porque hubo un día que, cuando remodelamos la casa, pues en unos baúles encontramos unos documentos de ese mismo año, de mediados del siglo XVI, que explicaban cómo se elaboraba vino, tanto como para la casa como para la comercialización, incluso están los asientos de contabilidad hechos de cómo, bueno, de la compra y de la entrada y salida de mercancía y de efectivo, ¿no?, por la venta de ese vino. Pues, para mí, Víteras Blanco, por ejemplo, es nuestro caballo de batalla y creemos que es un producto que puede llegar muy, muy lejos, incluso, ¿por qué no?, a llegar a ser uno de los mejores vinos blancos de España. Y, por otro lado, Víteras Lucía, pues, es una apuesta más transgresora, ¿no?, algo más innovador, sobre todo, pues, por ser el primer rosado que se elabora en Asturias. ¿Qué aportan los vinos asturianos al sector vinícola español? ¿Qué tienen que no tengan los otros? Pues, sobre todo, unas variedades únicas totalmente y diferentes que no se cultivan no solo en España, sino en ninguna otra parte del mundo. Y, además de eso, aporta diferenciación. Nosotros, como bien sabéis, no elaboramos vino tinto, elaboramos todo blanco y rosado, porque creemos que, bueno, que el mercado vino tinto está totalmente copado. Hola, me llamo Maite Lomba, soy gallega, de corazón asturiano, llevo la parte técnica de la bodega, y, como voy a galeguina, encantanme a gaita y el baile tradicional galego. Pues, bueno, como podéis comprobar, esto es una zona de montaña, con lo cual aquí, bueno, las temperaturas suele haber bastante oscilación térmica entre el día y la noche, con lo cual esto lo que hace es que haya una mayor calidad en la uva. El suelo es un suelo poco profundo, es decir, hay poca tierra, con lo cual no es muy fértil. Justo aquí abajo hay más tierra, es más fértil, pero cuanto más vayamos hacia arriba en las plantaciones nuevas, es bastante menos fértil. ¿Y las características de esas uvas, Maite, cómo las podrías definir? Sí, las características de la uva, bueno, aquí trabajamos en blanco con dos variedades, moscatel de grano menudo y albarín blanco. Albarín blanco es un racimo pequeño, de las uvas bastante compactas, da unos vinos muy aromáticos, sin embargo la moscatel madura también temprano, pero sin embargo tiene la acidez más baja. El víter arrozado lo hacemos, o sea, el lucía, lo hacemos con las variedades verdejo negro, albarín negro y mencía. El verdejo negro es una variedad de maduración temprana, luego tenemos la mencía, que bueno, que aquí hay otra variedad de mencía, que aquí le llaman pata de perdiz, que se distingue con la mencía común, que tiene el raspón, o sea, que el raspón es esto, que os lo puedo enseñar, o sea, el pedúnculo lo tiene, se vuelve rojo, se pone rojo, y luego es más compacto que la mencía común. Luego tenemos el albarín negro, que proporciona mucho color, es una variedad que da mucho color, da quizás más grado, y es con la que junto con, dado que el verdejo negro y la mencía tampoco da mucho color, con el albarín negro conseguimos ese color intenso. Hola, soy Mauro Lomba, soy arquitecto y me encanta el mundo de la gastronomía y del vino. Mauro, creador de la imagen corporativa de Víteras, háblanos de esta imagen, ¿qué día? Bueno, yo soy arquitecto, soy Mauro Lomba, y tengo en Pontevedra un espacio multidisciplinar creativo en torno a la arquitectura, y desde la arquitectura. Y allí desarrollamos dos proyectos muy interesantes y muy diferentes, pero con nexos comunes, para la bodega Víteras. Uno fue, desde el punto de vista arquitectónico, la realización integral de la Casa Don Juan, que es en la que estamos ahora, y otro fue diseñar la imagen corporativa de la propia bodega, incluyendo la bodega y la idea que queremos transmitir. Con respecto a la bodega Víteras y al vino, bueno, surgió una idea que nos pareció que el vino que representa todo lo que es Asturias, el paisaje, el clima, las variedades, tenía que estar dentro de la botella. Y la botella no podía ser una cosa más, la botella tenía que representar también algo diferente y que identificase Asturias. Pues, ¿os parece, chicos? Brindamos con vuestros fabulosos vinos y despedimos este reportaje que me ha gustado muchísimo. Pues venga, un brindis. Salud. Salud. Me sorprendió el que yo me abriese tanto a la comida y que fuese tan, la verdad, que tan genial la experiencia. Hola, amigos de Comete Asturias. Habistu ha vuelto de su viaje por los fiertos noruegos. Aunque aún tengo pendiente de escribir para que los lectores de ViajaBlog conozcan mejor ese destino tan fascinante que es Noruega, me gustaría saber si existe un hueco para aparecer en el programa y conocer mejor a todos esos productores y artesanos que tenemos aquí diciendo Comete Asturias. ¿Qué me decís? Pues nos hemos desplazado hasta Riondas para conocer a un emprendedor asturiano que ha creado una cerveza mágica. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Raquel. Soy Jesús Castaño, tengo 41 años, soy el creador de cervezas alquimia y me encanta el cine independiente. Jesús, ¿cómo llegamos al proyecto de cerveza alquimia? Pues llegamos ya hace cuatro años cuando yo vivía en Madrid por motivos laborales y descubro el mundo de las cervezas artesanas que un poco por casualidad y empiezo entonces a interesarme a intentar conocernos, a ir a cervecerías, a tiendas y me engancha, me engancha ese mundo. A raíz de varios premios de cervecero casero a nivel nacional pues me animo a dar el salto como profesional, a fabricar de manera nómada en otras fábricas. Nómada es cuando no tienes fábrica y vas de fábrica en fábrica haciendo la cerveza. ¿Cómo definirías tu cerveza, Jesús? Bueno, la cerveza que tenemos ahora mismo es una American Pale Ale que sería una rubia de estilo americano donde imperan los lúpulos sobre la malta. Es una cerveza muy afrutada, muy cítrica y digamos que tiene un cuerpo medio y un amargor medio también. ¿Qué tipo de seguidor tiene la cerveza alquimia? Pues tiene un seguidor mayoritariamente es un seguidor que ya ha bebido mucha cerveza artesana pero es sorprendente también que mucha gente que nunca ha probado una cerveza artesana le gusta porque tiene ese toque afrutado. Para todos aquellos asturianos que quieran localizar tu cerveza ¿dónde podemos encontrarla? Aquí en Asturias ¿cuáles serían los canales de distribución? Bueno, la cerveza se puede encontrar en cervecerías de toda Asturias en tiendas gourmet en restaurantes de gama media alta como las asturias Michelin de el corral del indiano en Arriondas el retiro en Llanes el el arvidel en Riva de Sella el el molín de Mingo el secreto a Voces en Oviedo el 180 grados de Edgar en Oviedo también y en por ejemplo en Pueblo Astur en Cofiño ¿cómo potencia una cerveza de un emprendedor asturiano pero que no está fabricada en Asturias ¿cómo potencia la marca Asturias? porque es una a ver es una cerveza que fuera de Asturias es considerada asturiana yo elijo fabricarla en en una fábrica en Guadalajara que es una una fábrica que está considerada de las cinco mejores de España por los estándares de calidad de sus instalaciones de sus cervezas y al mismo tiempo aprovecho sus canales de distribución para extenderme por toda por toda España a ver qué sorpresa tiene con mi hechicera de cervezas alquimia y para saber más sobre el boom de la cerveza asturiana y sobre la identidad del producto asturiano vamos a hablar con alguien que sabe mucho de todos estos temas soy David Castañón del blog Castronómico Las Fartures y me encanta la fotografía y tirarme en paracaídas David, ¿cómo vendemos identidad asturiana? Danos idea Bueno, pues yo creo que apostando por lo asturiano parece muy fácil decirlo pero no lo solemos hacer de hecho el 90% de los ayuntamientos asturianos y el mismo gobierno del Principado lo que hace es en cualquier acto político en cualquier inauguración lo hacen con un vino español que ponen que no deja de ser un vino de la Rioja David, háblanos del boom de la cerveza asturiana y de la cerveza asturiana fabricada afuera que ahí estaríamos hablando de emprendedores asturianos Bueno, ahora como ya sabéis todos hay un boom espectacular de la cerveza artesana a mí me parece estupendo porque está consiguiendo dos cosas uno que el consumidor esté aprendiendo mucho de cerveza que la cerveza está cogiendo mucho auge y dos que toda la cerveza industrial que conocemos hasta ahora se tenga que poner las pilas y empieza a mejorar ¿Qué está pasando con la cerveza artesana asturiana? Bueno, pues que montar una micro cervecería hoy en día en Asturias supone bastante dinero no es ni fácil y no lo puede hacer todo el mundo entonces cuando la gente considera que hace cerveza en su garaje o en su casa y que tiene capacidad suficiente para dar el salto al mercado pues entonces se tiene que buscar la vida de alguna manera hasta hace muy poco en Asturias era imposible alquilar unas instalaciones para hacer cerveza entonces eso está haciendo que mucha gente se tenga que ir fuera de Asturias a hacer su cerveza que bueno pues se van a otras instalaciones las alquilan hacen la cerveza que ellos quieren esa cerveza se envía en un lote y luego ya se distribuye por donde ellos quieran entonces lo ideal es y alguna ya lo está haciendo me consta que poco a poco todos esos productores que están haciendo la cerveza afuera vayan volviendo lo que yo creo es que tampoco nos tenemos que sentir peores que el resto del mundo tenemos un producto nuestro muy bueno y que además es diferenciado tiene suficiente valor propio como para venderse vamos a conocer al equipo de la leyenda del gallo a intentar descubrir el secreto de su éxito y también asistiremos a su primer aniversario todo esto acompañados de avistu de viajablog muy buenas raquel bienvenida no sabía que venías al local hoy soy michel bar manager de la leyenda del gallo y me gustan y me gustan las y me gustan las michel aprovechando que vamos a cumplir un año el primer aniversario de leyenda del gallo secreto que se esconde detrás de estas barras pues sobre todo dedicación echarle horas buscar probar informarse pues sobre todo divertida y desenfadada y con un toque tratamos de darle un toque gourmet de hacer nuestros productos caseros darle una vuelta a la coctelería clásica para ofrecer los cócteles que podías tomar antes pero con con un toque más moderno una una sensación una complejidad distinta muy buena Raquel ¿qué tal? ¿qué estás esperando? soy Rubén Morán soy cocinero de la leyenda del gallo y me gusta lo bien vamos a preparar un California Roll o nuestro California Roll por decirlo de alguna manera ¿dónde crees tú que radica el secreto de la leyenda? radica en la confianza en la profesionalidad y en y en la insistencia de 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 hacer bien las cosas no no radica solo en una cosa hay muchos apartados en los que en los que todo influye para que para que todo crezca de la misma manera ¿cómo definirías la cocina de leyenda del gallo? la una manera de de definirla la definiría desenfadada muy de compartir al centro no no un restaurante propiamente dicho pues Rubén un placer conocerte porque tenía muchas ganas y vamos a pasar a otro apartado de leyenda para saber por qué funciona también este local gracias muchas gracias hasta luego hasta luego llevas años enredada en mis manos en mi pelo y en mi cabeza y no puedo más no puedo más debería estar cansado de tus manos de tu pelo soy Iván Hortal soy David Álvarez somos socios de la leyenda del gallo y nos encanta disfrutar de nuestros amigos el secreto es un poquito pues el grupo de personas que tenemos todos nosotros aquí que hemos hecho un equipo de gente bastante profesional con mucha experiencia y con muchas ganas de trabajar también somos varios socios y eso también ayuda a que movamos gente diferente y que y es un punto importante también ha sido la gran acogida de la gente de Oviedo que nos ha sabido entender el concepto que tenemos de negocio y nos ha apoyado y día tras día sigue con nosotros trabajando y haciendo que la leyenda del gallo cree una pequeña historia la leyenda es un local no es un local de copas es un local muy polivalente en el cual podemos tomarnos un vermouth por la mañana tenemos vermouth propios vermouth elaborados por nuestros cocteleros tenemos diferentes clases de vermouth luego puedes comer en la leyenda hacemos after work estamos haciendo cenas maridaje catas diferentes eventos dentro de la leyenda del gallo para poder pasar todo el día con nosotros y empezar la noche con las cenas y luego disfrutar de las copas y unos cócteles con nosotros teníamos una demanda importante por parte de nuestro público a la hora de 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 que fuéramos con ellos en les acompañarnos en las bodas haciéndoles las barras libres haciéndoles aperitivos y demás y bueno tanto fue que nos estaban tirando ahí del hilo que al final pues nos animamos una vez que ya teníamos centrado un poco todo lo que era el local tanto las copas como la comida como todo lo que nos comentaba ahora Iván pues hemos decidido crear la leyenda del gallo eventos entonces pues bueno la verdad que la respuesta llevamos un mes con ello la respuesta también ha sido bastante buena por parte llevamos tres eventos a partir sí tres eventos dos bodas además uno bastante importante que vamos que estamos encantados de haberlo vivido con los siete estrellas Michelin que fue el evento que he hecho por KIA y nada a partir de ahora a luchar y que esto salga para adelante que tenga la misma vamos a ver si sacamos la asencia un poco que teníamos en la leyenda del gallo la sacamos también afuera y la gente lo puede vivir por cierto sabéis que estuvieron esta mañana grabando a Vistu y Carmen aquí hola soy Carmen Orrige de gastronomía y me gusta estudiar Carmen tú eres asesora gastronómica de la leyenda del gallo la leyenda del gallo es un local relativamente nuevo aquí en Oviedo tienes no me equivoco más o menos un año acabáis de cumplirlo sí un año vamos a hacer la parte de gastronomía de hecho todavía no tiene ningún año incluso es más joven que eso todavía entonces mi pregunta es yo que no soy de Oviedo sin embargo ya he oído la leyenda del gallo ¿qué habéis hecho para en un año ser un referente en la noche y también en la parte gastronómica durante el día? hombre yo creo que una de las bases es una pregunta que yo misma me intento explicar pero creo que es la pasión que hubo detrás desde el primer momento y elegir en la medida de lo posible lo mejor de cada cosa o sea lo mejor en materia prima lo mejor en cocina y una gente muy dinámica o sea somos por norma un trabajador joven no hablo solo de edad sino de estado de ánimo ¿qué distingue esta carta? ¿qué aporta? hombre yo creo que uno de los éxitos de la carta es que es una carta diferente pero basándose también un poco en el gusto popular o sea tampoco queríamos hacer algo demasiado complejo pero sí algo que te permite divertirte muy digamos europea por decirlo así con diferentes técnicas y digamos materias que Rubén a lo largo de su trayectoria pues ha ido sacando de su momento de Estados Unidos o cuando estuvo en otros locales de este tipo de cocina digamos dinámica ¿no? en continuo cambio tú eres una blogger gastronómica muy importante muy reputada aquí en Asturias ¿qué haces? ¿cómo consigues llegar a donde has llegado en la gastronomía? ¿cómo te comes en Asturias? pasión, esfuerzo y un objetivo tenía muy claro lo que quería no pretendo nada por encima de mis posibilidades sino acercar la gastronomía de una manera simple a la gente bueno ¿y qué piensa un bloguero como tú de la leyenda del álbum? pues tengo que robarla de noche de momento de probado de tarde tomándome aquí un vino contigo entonces me queda ver cómo es esto de noche cómo se llena el bar y realmente qué tipo de ambiente hay asignatura pendiente para mí pues muy bien te tendremos que fidelizar poco a poco ¿no? eso espero contad conmigo soy Vero responsable de la sala de la leyenda del gallo nuestra bodega es clásica alternativa ecológica y dinámica y como no tenemos vinos de Asturias soy Ana bartender de la leyenda del gallo y me encanta la camina yo creo que el éxito de este año en la leyenda aparte del concepto del bar un poquito el local que es muy bonito es el equipo que tenemos es un equipo que desde la coctelería el tema que yo me ocupo pasando por sala hasta cocina está muy equilibrado y sobre todo somos un equipo de gente que nos gusta mucho lo que hacemos que creo que es un poco la iniciativa que nos lleva a despuntar Mujeres al Poder se habla mucho de Michel y de Jorge bartenders compañeros tuyos que logran reconocimientos por donde van pero tú no te quedas corta cuéntanos si bueno yo trabajo con Michel y con Jorge mis dos compañeros tienen más experiencia que yo entonces eso me he podido aprender un montón de ellos y bueno al final Mujeres al Poder como tú dices creo que hay muy poquitas en este mundo pero cada vez vamos siendo más y tiene la ventaja de que es un poquito más fácil destacar enseguida en cuanto hay una mujer la gente se fija mucho y bueno por esa parte estoy muy contenta ¿Cuál fue el reconocimiento que te dio Martini? Cuéntanos participé para el campeonato de Martini Grand Prix pasé a la final de Barcelona previamente y luego fui a concursar a Italia pasé con otros dos compañeros de Madrid y Barcelona y fuimos allí a Milán y a Turín a concursar a la final europea con gente de toda Europa pues Grecia Portugal Francia Hablanos del momento aperitivo en la leyenda del gallo Bueno en la leyenda estamos intentando explotar un poquito el momento aperitivo de antes de comer trabajamos con la marca Zinzano elaboramos unos vermux de barrica bastante trabajados intentamos que sea un poquito algo clásico como emulando un poquito al Negroni al Aper el Sprint a esos cócteles clásicos que fue un poquito donde nació la costelería utilizamos Zinzano Campari y luego también nos aprovechamos un poquito de licores tipo licor de alcachofa como Finar algún amontillado algún vino para hacer algunas mezclas así un poquito diferentes tenemos una carta de aperitivo para ese momento con los cócteles que hemos elaborado cae la noche y vamos a prepararnos para descubrir la cara más nocturna y divertida de la leyenda del gallo en un ratito nos vemos pues ya llegó la noche y quiero descubrir qué tipo de noche voy a vivir ¿qué tipo de noche voy a vivir, Luciano? vais a vivir una noche de leyenda ¿y qué se esconde detrás de estas puertas? vais a descubrir la cara más divertida de la leyenda del gallo ¿vienes sola o acompañada? pues no lo sé o sí perdón el retraso pero ya estoy aquí para descubrir lo que me dijo Carmen de tarde que es la leyenda del gallo de noche pues yo tengo muchas ganas pasamos por supuesto pasar y divertiros gracias bueno porque es un local que está muy a gusto tiene buena música la decoración es espectacular la compañía yo creo que la coctelería que la tiene muy buena y luego el trato de los camareros que también es muy bueno porque tiene un ambientazo hay mucha gente guapa y viene todo tipo de gente pero mucha gente guapa porque han encontrado un segmento que Oviedo no tenía están dando una calidad en sus cócteles alta una música adecuada y el ambiente que crean es muy bueno pues nos gusta porque es un ambiente súper acogedor encontramos a todos nuestros amigos la música es genial es tranquilo nos encontramos ahí a la familia hola me contestas unas preguntas ¿cómo la ha visto? que bien te veo bueno la verdad es que me he metido en la leyenda del gallo me he puesto a mirar cómo era esto por dentro y hago como hace la gente se pone a bailar a tomar algo a pasarlo bien y me he metido en el papel ¿qué quieres que haga? ¿ya puedes decir qué te parece la leyenda del gallo? me parece un bar muy recomendable de Oviedo para salir a tomar algo hay muy buena música hay muy buen ambiente como veis hay gente muy guapa y buenas bebidas nos quedaríamos mucho más pero hay que retirarse está claro que la leyenda es auténtica por lo tanto seguirán arrollando por cierto aceptarán un reto cómete Asturias hola soy Nacho Sandoval soy un emprendedor un chaval joven que le gusta disfrutar de los amigos de la familia del mundo que me rodea de mi entorno de mi entorno más cercano y con ello disfrutar del entorno más lejano bueno yo creo que más que comer se trata de disfrutar de disfrutar cada una de las acciones cada una de las iniciativas que una persona pueda tener un emprendedor una emprendedora que realmente hoy es el momento de ellos hoy es nuestro momento yo sigo siendo un joven emprendedor con 50 años y lo que siempre hago y nunca dejaré de hacer es disfrutar de lo que hago y sobre todo añadir algo importante que es la diferenciación yo siempre he creído que los proyectos hay que hacerlos con un valor diferencial importante para de alguna manera también ser un factor de diferenciación con la competencia y la competencia son nuestros propios amigos muchas veces también pero que entre todos debemos unirnos para poder trabajar la marca Asturias los productos de Asturias una Asturias turística una Asturias gastronómica una Asturias que tiene un potencial enorme fuera de Asturias y así lo percibe la gente con la que yo habitualmente día a día estoy con ellos Asturias no tiene que ver nada con Galicia ni con Castilla y León ni con Andalucía y sin embargo nos valoran en un altísimo nivel y cuando a uno le dicen eso pues al final uno se pone muy orgulloso de la tierra del trabajo de todos los que estamos aquí del trabajo de todos los que no estamos aquí para apoyar desde fuera Asturias y ahí es donde precisamente si algo tenemos singular son tantos y tantos productos de calidad con denominaciones de origenes con productos que están trabajados desde siglos desde nuestros tatarabuelos bisabuelos donde hoy esos nietos bisnietos tataranitos están desarrollando unos proyectos y unos productos de máxima calidad Asturias en lo gastronómico es sinónimo de excelencia en la calidad de sus productos y así lo perciben desde fuera de Asturias hay comunidades que son tan grandes que los recursos económicos son mucho mayores también lo son las empresas que hay por tanto el distribuir ese importe económico para desarrollar acciones de asistencias a ferias o promociones en comunidades limítrofes o lejanas incluso que son importantes pues esa es la diferencia que tenemos en Asturias comparada con otras comunidades Asturias es un conjunto no es una marca no es otra no es un cocinero son todos y vamos viendo como cuando se unen los mejores proyectan una imagen de Asturias global inmensa bueno yo creo que en mente lo que tengo es asentarme fuertemente en Madrid tenemos ya una empresa que creo que con los proyectos que ha desarrollado se ha dado a conocer fuertemente Madrid y lo primero que fue era crear y unir a los hosteleros madriños a los realmente emprendedores de hace muchísimos años empresarios hoy de un altísimo valor que están allí en Madrid de hace muchísimos años unirlos en torno al mejor plato asturiano que es la fabada y organicé la primera ruta de la fabada y el concurso la mejor faba de Madrid que fue todo un éxito ya no es la Madrid sino en toda España a partir de ese momento pues nosotros hemos desarrollado más líneas de negocios enfocadas a dinamizar el sector hostelero de los restaurantes asturianos y no asturianos porque los asturianos no solamente venden platos asturianos también los venden madrileños también venden arroces también venden muchos platos que en definitiva lo que hacen es dinamizar esos establecimientos y pacientes de ver lo que lo que hizo con el vino con un montón de matices que se te cuelan por toda la boca la verdad es que me he quedado un poquito diferente a lo que yo a lo que yo esperaba así porque vamos a conocer una de las mejores aquí en la barguera dije aquí repito la vaca me cago en rojo por gritar pues que no pues nos hemos desplazado ¿vienes sola? o acompañada lo que más me gusta en el mundo es ver rubiar una vaca ver rubiarla así claro que se ponga rubia la vaca y no 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 no